Hola a todos, gracias por acompañarnos. Tiempo de actualizarles en materia informativa, gracias a Central de Noticias, donde el 4, pues como siempre, conecta. Soy Alex Santiago, junto a mí, como cada instante, Matthew Terrero, con la interpretación del lenguaje de señas. Parientes y vecinos de víctimas del accidente ocurrido en Quitasueños de Jaina, pues apoya la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva contra el chofer de La Patana, de nombre Camilo Confesor. Moisés Mejía, justamente, está en vivo desde allí, desde Quitasueños, con más detalles al respecto. Moisés, adelante, buenas tardes. Saludos, Alex. Así es, tal y como acabas de mencionar, me encuentro en Quitasueños de Jaina. En la provincia de San Cristóbal, específicamente en el lugar donde ocurrió la fatídica tragedia el pasado 29 de noviembre, que cobró la vida de 13 personas, cuando una patana que transportaba cemento colisionó con una guagua del transporte público, que ambos se volcaron hacia esa cañada que están viendo en pantalla. Sin embargo, luego de un poco más de una semana, esta tragedia continúa siendo noticia, luego de que el Tribunal del Juzgado Especial de Tránsito del municipio de Jaina, en la provincia de San Cristóbal, dictara ayer o impusiera tres meses de prisión preventiva contra Camilo Cuevas, el chofer de La Patana, y eso entonces ha provocado que familiares y vecinos de las víctimas reaccionaran en apoyo y en favor a esta imposición que hizo la justicia. Conversamos con vecinos de Héctor Luis, uno de los fallecidos que reside o residía en el sector El Carril de Jaina. Explicaron que están de acuerdo con la prisión preventiva impuesta, pero quieren que todavía la justicia pues haga su parte y que el responsable pague por lo que hizo. Vamos a escuchar estas declaraciones. ...y que él pague, claro, porque fueron muchas muertes que se perdieron ahí. Claro, sí que tiene que pagar porque fueron mucha gente que él quitó del medio. Mucha gente buena. Mira esa muchacha que trabajaba en el Canal 7, con tanta alusión que tenía que trabajar y ir por él, porque él tiene que saber manejar. Aquí en Quitasueños de Jaina también los residentes continúan atemorizados por la situación en la que se encuentra precisamente esta parte de la autopista, porque dicen que no solamente con el accidente que ocurrió el 29 de noviembre, sino que también más accidentes pueden ocurrir. Precisamente hay una persona aquí, vamos a conversar con ella, con este joven. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Jorge Acosta. Jorge, ¿qué nos puedes decir tú sobre esta situación? Voy a ser un poquito breve. Hemos tenido muchos accidentes por vía de la fita, la luz en la noche, no nos la prenden. Perdimos un joven recientemente de aquí, del barrio muy querido. Entonces, lo que le pedimos a las autoridades, que ese hoyo, por favor, que en vez de hoy a lo más, que traten de hacer como un túnel, buscar una solución, una solución a eso. ¿Usted me entiende? Un túnel que vaya hasta allá, hasta la boca, porque por vía de esta laguna, esto no es desembocadura, por vía de esta laguna, se llena todo esto aquí, se inunda. Hace recientemente hubo una inundación que hasta casa segunda, tercera, se llenaron. ¿Tú me entiendes? Entonces, le pedimos a las autoridades que nos ayuden ahí con este... ¿Ustedes me entienden? La misma calle de esta autopista. ¿Ustedes me entienden? La luz. Tenemos luz. Que nos ayuden las autoridades, que estamos de cuidado, el pueblo. Bueno, muchas gracias. Ahí pudieron escuchar las declaraciones de este... Así como él también, otra de las personas que hablamos recientemente, también explicó o denunció que las guaguas deberían no pararse ahí donde ocurrió el accidente, porque eso también puede seguir ocasionando más tragedias. Y vamos brevemente también a escuchar esa declaración. Ellos no deben de pararse en esa curva. Hubo curva en el de la patana. Pero quizás si hubiera ido y no iba a estar buscando un pasajero que saliera de un monte de por ahí. No pasa ese fracaso. No hubiera pasado, ¿verdad? ¿Ustedes me entienden? Porque también dicen de la patana que el chofer sí estaba mal, porque él tenía que conducir bien, porque él sabía que a donde él estaba era un peligro, donde vivía. Bueno, tal y como puedes escuchar, las zonas temen a que sigan pasando más tragedias, por lo que hacen tanto un llamado a las autoridades para que intervengan de manera inmediata en esta parte, pero también a que los ciudadanos y más los que conducen por esta zona sean más responsables y cautelosos para que así cuiden sus vidas y las de los demás. Esa es la información, ahora vuelvo contigo a los estudios. Bueno, gracias, Moisés. A propósito de la información, el Tribunal del Juzgado de Paz Especial del Tránsito del municipio de Jaina, en la provincia de San Cristóbal, tal como tú señalas, pues ha impuesto tres meses de prisión preventiva, ¿no? Lo cierto es que deberá cumplirlo en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Romana. E igual, pues el Ministerio Público, igual lo señalaste en una de tus intervenciones, Moisés, pues ha imputado al nombrado confesor Cuevas varias violaciones a distintos artículos de la ley 63-17, sobre sanción de conducción temeraria, así como también el uso indebido del carril de la derecha, entre otras implicaciones. Gracias, Moisés Mejía, por toda la información de Sequita Sueño Jaina, en la provincia de San Cristóbal. A ustedes les invitamos a unirse a nosotros, seis de la tarde y nueve de la noche, en nuestras emisiones de Central de Noticias, donde desplegamos y ampliamos estas informaciones y otras más, para actualizarles siempre, mantenerles al tanto de lo que pasa en el país y, por supuesto, en el mundo. En una hora nos volvemos a encontrar, como siempre, el 4 Conecta. ¡Gracias!